¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Frozen, una aventura congelada. Elsa es una princesa que nació con poderes de hielo, pero cuando ocurre un accidente con su hermana Anna, sus padres decidan aislarla hasta que cumple 18 años. Y es cuando debe ser coronada, pero ocurre algo que condena al reino a un invierno eterno, lo que hará que Anna trate de salvar a su hermana y al reino. El guión tiene un muy buen planteamiento, va llevando a los personajes en esta aventura de autoconocimiento, descubrimiento del amor, aprendizaje, con el uso de varias canciones que hacen a esta película un musical. Contiene situaciones de comedia muy básicas y muy dirigidas también a los más pequeños, lo que tal vez aburra a muchos adultos, lo que sí es que tiene su mensaje y siempre es algo bueno, aunque tal vez no sea algo novedoso. El desarrollo de personajes es bastante bueno también, conocemos sus sentimientos, sus deseos, tienen sus personalidades bien definidas y se nota una evolución en todos ellos a lo largo de la película. Hay personajes divertidos, hay villanos que tal vez no sean tan malignos y no se les da tanta importancia, ya que lo principal está en la relación de estas dos hermanas protagonistas. La animación claramente supera antiguas producciones de Disney, ojo de Disney, no de Pixar. Vemos infinidad de colores, detalles, luces, texturas. De lo mejor que tenemos en esta película es el diseño de producción, es asombroso. Realmente hay mucho que ver en pantalla, es un deleite visual. Formas, los decorados de cada escenario, vestuarios de personajes y los ambientes. Se da un uso importante a las canciones porque los personajes son los que las cantan, explicando lo que sienten y la situación por la cual están pasando. Pero en cuanto a esta parte que hace de la película un musical, podría ser del gusto de unos pero no tanto de otros. Lo que sí es que las canciones están bien y la canción principal puede llegar a ser recordable. Así que si tú buscas una película animada para toda la familia, muy entretenida y muy divertida, tal vez no sea así. Ya que sí tiene estos elementos pero es muy ligera y podría faltarle emoción. Pero si buscas una película con gran detalle visual, con una historia más bonita que emocionante, con varios números musicales, con un lindo mensaje, pero sobre todo dirigida a los más pequeños o tal vez a las niñas, de haberla. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario. Te recuerdo que puedes pasar por mis redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla de películas, de lo que quieras. Y con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!